El centro de Sánchez, el más picante de Ecuador en estos minutos. El más picante, Sánchez. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de futbols y sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal, sí, junto a ustedes. Y en este caso hablando de lo que ha dejado el gol de Alenovando, sí, el primero de Ecuador en este Mundial Sub-17. Él fue quien debutó en las redes y quien también de alguna manera con todo el equipo salvaron de la derrota a la tri de lo que era el 1-0 de Indonesia. Pudieron igualar la situación y aquí venimos a hablar, opinar, reaccionar, analizar todo lo que ha pasado alrededor del mundo. Cómo ha reaccionado el mundo en sus distintas partes a este gol de Ecuador, al primero del Mundial y obviamente también en consecuencia a lo que ha sido la igualdad de la tri frente a Indonesia. Ese frentazo de Alenovando para abrir la cuenta en este Mundial Sub-17. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, sí, a favor de la tri, se suscriben acá abajo en el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Son grandes contenidos, así que por favor háganlo, apóyennos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué ha opinado el mundo acerca de este primer gol de Ecuador. Lindo gol, por cierto, obviamente, también vale recalcarlo. Sí, qué ha opinado el mundo sobre el primer gol de la tri. A ver el argentino. Lo gritó, eh. Lo gritó, lo gritó. Es verdad, salto. El más picante Sánchez. También, aparte, vale aclarar en el relato argentino que tiene razón, y nosotros lo recalcamos ayer, uno de los más picantes, por no decir quizá la figura de Ecuador, y no sé si hasta del partido, fue Sánchez. Desequilibró muchísimo por derecha. Gran asistencia, aparte, a Alenovando, que termina definiendo también muy bien. Pero lo recalca el argentino. Yo creo que también, siendo incluso hasta argentino como él, de recalcar que lo picante que fue Sánchez, la llave de Ecuador a la hora de encontrar el empate y de ser desequilibrante y de tratar de generar situaciones y de poder ganar el partido también y ser esa llave ofensiva, Sánchez fue muy importante ayer para Ecuador. Fue un gran jugador que tiene que seguir buscando Ecuador, el desequilibrio por ahí, por su banda, y tratar de aprovechar y ahora sí, terminar de definir en estos dos partidos que quedan con más goles todavía. Pero tiene razón. Y aparte lo gritó fuerte, lo gritó como si fuese uno más. Realmente, todos hermanos sudamericanos, luchando porque nos vaya bien a todos y tratar de avanzar en el Mundial. Me gustó, me gustó. ¡Uh, el ecuatoriano! ¡Ecuatoriano! ¡La gran figura del inicio! ¡Santiago Sánchez desbordando por fuera, por dentro! ¡Otro centro más! ¡Y esta vez el número nueve que juega con el once! ¡Arenovando, frentazo! ¡Y a cobrar! ¡El partido está empatado! ¡Por supuesto que no merecíamos de estar abajo! ¡Ecuador sub-17! ¡Empate! ¡El partido lindo! También, ¿eh? El ecuador sabe que no merecían estar abajo. Realmente proponían. Realmente era verdad. Coincido también plenamente con él. Y nuevamente, otro que destaca. Más allá de que haya sido la asistencia y realmente haya sido muy linda. Destaca la labor de Sánchez en el partido. Más allá del gol de Bando que estuvo ahí, que cabeceó todo. En la labor de Sánchez. Para quien no lo haya visto y para quien esté siguiendo desde ahora el Mundial Sub-17. ¡Síganlo! Es un chico muy interesante a seguir, a poder analizar. Está jugando muy bien para esta selección. Ha sorprendido muchísimo en el nivel que ha tenido frente a Indonesia. Y veremos si lo mantiene en el segundo partido. Pero estén atentos específicamente a él cuando juegue. Porque realmente ha sorprendido a propios y también a extraños con respecto a su rendimiento. Realmente impecable. Y muy lindo el relato ecuatoriano. Le mostré, ¿eh? Piel de gallo. Emoción. Deja el balón ahí a la deriva después del centro al área. Claro, ahí está arreglando el gol de Indonesia. Y este chabaco solamente se encarga de hacer el toque mínimo necesario para poner el 1 por 0 en este partido. Pues mira, justamente después de la falla de Ecuador se pudo poner en ventaja. Y lo peor para ellos es que en la jugada inmediata... Que seguramente venga... Indonesia trying to keep the draw in the presence also of their president, Indonesia's president, Joko Widodo, who's in the stadium. Their whole fans, the population of Indonesia, the country witnessing a historic point. Está igual, ¿eh? The refs still doesn't end the match. Ecuador trying and trying to score a goal. Indonesia defenders. None. No, no goal, no goal. No goal. Y así es, también un poco de Indonesia, ¿no? Como decía y seguramente lo estemos subtitulando, de que Indonesia, como decía el periodista de ahí, del país, el periodista local, realmente Indonesia con un empate real muy histórico, muy histórico porque es muy inferior a Ecuador y creo que hasta incluso no imaginaban la igualdad de frente a la tri. Y lo lograron después de estar 1-0, de aguantar ese 1-1 también, más allá de las idas y vueltas de Ecuador en el partido y de las chances mal logradas o no definidas para poder ganar el encuentro. Con el presidente, con todo ahí en campo, Indonesia termina reundeando de alguna manera un lindo debut, un buen debut para lo que saben que pueden llegar a dar. Incluso hubiese pasado con Qatar también frente a Ecuador en el Mundial del año pasado. Es un buen resultado y ahí lo remarcaban, más allá de que sabían del poderío de Ecuador, de que podía ser posible la derrota. Destacan y están muy contentos y hasta incluso satisfechos por lo logrado con la selección y más allá del gol de Ale Nobando que le dio vida a Ecuador para no perder. Pero lamentablemente no alcanzó después para poder ganar, para poder tener el triunfo en las manos de la tri. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy con lo que han dicho prensa argentina, prensa mexicana, prensa ecuatoriana, prensa mismo de Indonesia. De lo que ha sido este partido, de lo que ha sido este resultado y el gol de Ale Nobando para el empate, más allá de que después no alcanzó para ganar. Realmente importante y muy lindo de apreciar como a lo largo del mundo se va corriendo esta noticia. Y bueno, que realmente han seguido a Ecuador en todo lugar. Así que espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre Ale Nobando y el gol, sobre distintos jugadores como por ejemplo Sánchez, que ya lo habíamos recalcado en este video y también en Sudamérica, en el canal que tenemos obviamente para el partido. También lo pueden dejar acá abajo, pero es muy importante que se suscriban. Activen la campanita, siempre importante que dejen ese enorme like si les gustó el video. Y si quieren más, dedito para arriba, nos pueden seguir apoyando desde ahí. Comenten qué les pareció, con cuál relato se quedan o con cuál concuerdan más. Todo lo que tengan para opinar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.